En Puerto Corinto, uno de los principales fondeaderos del Pacífico, se atendieron 12 buques con 605 contenedores de importación y 600 con productos de exportación. A esto se suman cuatro barcos con carga granel. Trajeron de importación 45.040 toneladas de maíz y 11.654 toneladas de harina de soya y se exportaron 5.134 toneladas de azúcar. Asimismo, se atendieron cuatro buques tanqueros con más de 16.000 toneladas de búnker y se exportaron más de 6.000 toneladas de aceite de palma y más de 10.000 toneladas de melaza. Puerto Jalensiu, un buque internacional atendido, el Charlotte, que trajo productos de importación, 451 toneladas de abarrotes, vehículos e insumos médicos. Y se exportaron 297 toneladas de licor, tejas y bebidas carbonatadas. En Blufield se atendió un buque internacional, así como 82 embarcaciones pesqueras y 342 pasajeros viajaron a Cornayla. En Puerto Cabezas se atendieron 48 embarcaciones pesqueras y el Cuatro Amarilla descargó 142.000 galones de búnker y 17.000 galones de diésel. Cuatro barcos llegaron a Puerto Sandino con 33.000 toneladas de kinkler, más de 4.000 toneladas de petróleo crudo y más de 9.000 toneladas de material ferroso. Tania Sirias, TV Noticias.